Es como un clima allá arriba, punchy, punchy. Bueno, y alguien que ha ingresado recién con las facturas, pero no sé cómo vamos a hacer para comer y hablar al mismo tiempo. Así que me parece que, como buen hombre que es, vino, las trajo, las deja ir. Y miren lo que traje. Pero como a ustedes les gusta tanto hablar, no van a poder comer. Ana, Jackie Main, ¿cómo estás? Buen día, Anita. Qué hermosa que estás, Anita. Muchas gracias. La verdad, le ha sentado muy bien el cambio de ciudad. El Buenos Aires. El Buenos Aires, sí. Bueno, los chicos crecen y esta, creo que, bueno, Silvina es la mamá de Ana. Sí. Creo que estas cuestiones de independización de ellos y de madurez también les da ese plus de belleza a la mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Que no pasa por lo físico, sino por la mirada, por las actitudes, por tantas cosas. Y esta suerte, vos como mamá compartís conmigo de poder decirles que, bueno, que pueden ir a estudiar, que hacemos un esfuerzo sobrehumano para que estén allá estudiando. Y, bueno, y ellas, bueno, nos regalan ir aprobando sus materias y sus cosas. Y eso las hace más lindas, más hermosas y libres. Ese crecimiento personal tan necesario. Bueno, Diego, bienvenido. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, antes que nada, feliz día a ustedes, a todas las oyentes también, por esta jornada de la mujer. Y sin ofender a nadie, yo sé que mujer no es sinónimo de madre o no es sinónimo de esposa, pero la mejor mujer de todas, que me perdonen los oyentes, es mi mamá. Estábamos hablando eso mientras escuchábamos los mensajes de cómo marca el rol de la mamá o la figura materna, que a veces no es la mamá biológica, pero sí es, bueno, esa palabra que uno casi primero aprende. Hay algunos que empiezan a decir papá primero, pero esa palabra marca mucho, ¿no? Sí, gracias a mi mamá, Beatriz Bordón, aprendí lo que es la fuerza, lo que es la voluntad, la buena voluntad, lo que es lucharla todos los días, lo que es hacer, no dejar de hacer. Aunque a veces se pasa de energía, pero bueno, ahí reside el poder. El poder no solo que tiene una mujer, el poder que puede tener cualquier ser humano. Sin duda. Es magnífico el poder que ella tiene, es poder, es lograr y hacer. Y presentación, Anita. Buen día. Buen día, buen día. ¿Tu nombre? Yo soy Laureano. Laureano, ahí está. Lo vamos a anotar por aquí así. Laureano está de invitado, ¿viste? Laureano está de invitado. Sí, Laureano está de invitado. Pero que por estar de invitado lo castigaron mandándolo a comprar las facturas, ¿no? Sí, está castigado. De lujo, de lujo, la verdad que poder un poco desde afuera ver todo el puertas adentro de la obra fue un plus espectacular y nada, no quería dejar de recomendarla porque vi cómo trabajan y vi lo que hicieron y estoy sumamente orgulloso y con muchas ganas de que la gente la vaya a ver. Bueno, porque en definitiva esto es lo que estamos presentando, una obra de teatro que se llama Mujeres y que de manera gratuita la gente va a poder disfrutar esta noche en el Teatro Gualeguaychú a las 21 y 30. A las 21 y 30. Eso de poder hacer teatro popular para nosotros es una gran felicidad en realidad. cuando producimos desde Blanco Negro, que es nuestro grupo de teatro, nosotros no generamos ganancias nunca más que para unos sándwiches post-función, para los chicos. Y los gastos que genera... Y lo que sería luz y sonido. Pero esta vez desde Cultura nos están apoyando para cubrir esos gastos y por eso podemos brindar este espectáculo así. Y más allá de eso, la autora de la obra, que es de acá, que también es un orgullo representar su obra, siempre bregó por el teatro popular. Entonces es una felicidad para ella también. Es un homenaje a ella. Es un homenaje a ella. ¿Quién es la autora? La autora es Cristina Errate. Profesora, jubilada, siempre estuvo en las luchas. Fui su alumna en el secundario. Me lo dijo, me lo dijo, si habremos ido con la rusa para todos lados. Silvina preguntá, le vas a ver, que ella me conoce y transitó conmigo. Los mejores recuerdos, a veces en esto de que hay mujeres que nos marcan, no solamente las mamás, sino cuántas maestras, cuántas profesoras en distintas áreas educativas, que más allá de la materia que ellos estén dando, te van marcando por cosas que aprendiste más allá de lo que tiene que ver con la educación. Y esto es un poco también lo que plantea la obra, ¿no? Sí, 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 es exacto. Lo que una mujer a veces tiene que transitar y mirar y atreverse a lograrlo, a ponerlo en práctica, porque lo podemos mirar y tener tanto miedo, encerrarnos de miedo, ¿no? Como un actor que se queda atrás de las bambalinas apretando los puños y atreverse es salir adelante a proseño, ¿no? Y bueno, esta protagonista que se llama Silvina en esta oportunidad, se carcome todo esto y de repente se anima y se atreve a buscar una salida. No sé si es la mejor o la peor, no importa, pero busca una salida, se atreve a vivir eso. Porque seguramente desde las distintas miradas para algunos será la mejor y para otros será la peor, porque también pasa eso. Silvina lucha por el derecho de ser persona, no por ser mejor que el hombre. Nosotros no queremos los derechos de los hombres, que se los guarden. Nosotros queremos ser personas y que se nos valore, y de eso trata la obra. Es por allí intentar buscar, tener el mismo lugar de privilegio, entre comillas, que todavía sigue teniendo el hombre, ¿no? Porque hay muchas situaciones de privilegio y a veces por ahí creo que cuesta más para el hombre salirse de ese lugar de privilegio que ha tenido siempre. Pero no solo el hombre, porque también está inculcado en la sociedad en general. Entonces hay mujeres machistas. Sí. Mujeres que les parece correcto las cosas que suceden y... Sin duda. La idea es intentar cambiar el pensamiento. Estamos en un siglo muy avanzado, ya no pueden pasar estas cosas. Exactamente, y toda esta estantería que se está moviendo produce por ahí en algunos casos temor en muchas mujeres, sobre todo quizás las más adultas, las más grandes, y este temor a esta estantería que se está moviendo es lo que por ahí paraliza un poco o busca la salida más... Elegante. Claro. Elegante. No fácil, sino la más elegante. Decir, no, estas locas que están... Sí. Y ubicarse del lado del hombre que está en la casa. Pero porque produce, me parece que miedo este movimiento de esta estantería, ¿no? Ni hablar que la mujer tuvo que utilizar la fuerza para, como ahora, con todas estas martes y manifestaciones, para poder ser respetada. Pero no es la idea. Es el medio que se está utilizando ahora porque ya se cansaron de que les pisen la cabeza. La idea es que no necesitemos hacer todas estas cosas. Exactamente, que se vaya dando de manera natural. Exacto. Con las diferencias que hay... Una fuerza que en este momento está equilibrando lo que nunca tuvo equilibrio. Yo como único hombre, soy el único hombre en la obra, la verdad que para mí es un privilegio. Bendito eres, estoy chocho con cinco hermosas mujeres en la obra, una directora, una asistente. Hay mujeres por todos lados y yo estoy chocho. Desde chiquito amé a las mujeres y a pesar de que siempre las tuve en un pedestal como que para mí son algo hermoso, tal vez un montón de cosas no me he dado cuenta y en mi vida he tratado de corregir de este sistema que por ahí es machista y uno no... él es inconsciente, ¿no? Justamente en la obra el personaje traté de buscar que fuera un hombre que sí era machista pero sin saberlo. No tiene intenciones de dañar o... pero en definitiva está en el sistema machista. Y a Silvina la veo como una mujer que en realidad no es que lucha por ser feminista, no es que lucha porque la mujer es lo importante. Simplemente una persona que desde chiquita ella sabe lo que quiere. Quería ser pájaro, quería ser pájaro. Quería ser aviador, quería ser aviador. Mecánico, quería ser mecánico. Lo que ella quiere podía hacerlo tranquilamente. Nada más que luchaba contra una época y un mecanismo machista que se fue formando a través de los siglos, lógicamente. También por eso lo que vemos hoy es esta lucha que trata simplemente de equilibrar lo que no estaba equilibrado. Exactamente, porque aquí no es el aborrecimiento o la figura del hombre. No, no, no. Es que la lucha machista, perdón, la lucha contra el machismo, o sea, la lucha feminista, ser feminista no es ir en contra del machismo. Es empezar a respetar a la mujer como un ser humano, por favor. Claro, es respetar a la persona. A la persona, más allá de todo. La persona es la igualdad. Exactamente. No importa. Que el chico juegue, quiere jugar con una muñeca, que juegue el varón con una muñeca. No importa el color que te quieran poner de ropa, dónde trabajes, cuánta plata ganes. Cómo te vistas, cómo es tu aspecto físico, tu color de pelo, de ojos, si tenés más kilos, si tenés menos, si tenés buena cola, si no la tenés. O sea, todas estas cosas que estos estereotipos de belleza que también a lo largo de los años se han ido cultivando, ¿no? Y que hoy afortunadamente se están dejando de lado. Creo que hemos visto, bueno, nosotros en las escuelas, en las fiestas, en los boliches, la cantidad de chicas que hoy incluso se están animando a hablar y a contarte de cómo han sufrido y de cómo han marcado sus vidas, el hecho de repente de no tener el cuerpo ideal o de no tener la altura ideal o de, no sé, tener aparatos en los dientes, tener unos kilos de más, tener... A mí me pasó... Por todos estos estereotipos, ¿no? A mí me pasó con las escuelas maestros y maestras que con esto de la diversidad, que nosotros le decimos como un banderado, no está preparada el edificio, o sea, ¿a qué baño voy? Si no me siento, si soy, tengo un cuerpo de mujer, pero no me siento así, ¿a qué baño voy? Entonces, ¿qué baños proponemos para los alumnos? Tienen que ir todos al mismo baño, tan simple como eso. Y nos quedamos todos, bueno, hay baños comunes, hay escuelas que empiezan a poner baños comunes para no discriminar, para respetar la diversidad. Yo creo que es un proceso muy lento todo esto, es muy lento, pero que luchemos, que nos demos cuenta, que salgamos a la calle, que propongamos, es un montonazo. Sin lugar a dudas, falta muchísimo, pero es un avance importante el que se está... El que te dije pensando, eso es lo que nosotros buscamos. Que crear un poco de conciencia, aunque no lo crean, aunque no estén de acuerdo, pero que les pinche. Sí, 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 está bueno. Esto es mujeres, en definitiva, el plantear todo lo que... El respeto. Silvina, seguramente, el nombre de la mujer protagonista, va a sacudir la estantería de unos cuantos, digamos, que la vean allí en el escenario, ¿no? ¿Cuántos actores? Somos seis, cinco mujeres y un varón. Cinco mujeres, sí. Diego, que está aquí presente, será el... El señor Pérez. El señor Pérez. Pero mire usted, ¿ya viene así planteado desde la obra o hubo algunos cambios? No, viene planteado, viene planteado. Le respetamos el texto a rajatablas. A rajatablas. Ahí está. Respetamos, respetamos la letra y la puntuación y todo de Cristina. Intentamos, por lo menos, respetarla. Por supuesto que la apuesta es mía y, bueno, ella ha ido a los ensayos y, bueno, por ahí tenía otra visión, pero no importa. No le sacamos el sentido. Por ahí pusimos una apuesta diferente a lo que ella imaginó. Sí, por ahí lo que sucede en el teatro es que a veces uno le da para poder improvisar o esquivar algo de la letra. Pero incluso ella misma nos vio y dijo, bueno, a veces esto no lo digas así, resumilo. Y nosotros la hemos leído a la obra y es tan genial. Cada cosa que dice, la precisión que usa de las palabras, que queremos respetarla a morir. Pero bueno, muchas veces sobre el escenario... Ojalá a la gente le transmita lo que nos transmitió a nosotros cuando la leímos. Quedamos a las chicas, cuando la leían por primera vez, las actrices quedaban erizadas con el texto. Quizás nosotros actuando no somos tan buenos como el texto que escribió Cristina. Yo creo que Cristina... Yo en el final de la obra, no voy a decir qué sucede, pero ya no le he dicho, esto es la primera vez que le digo, no se lo he dicho a mis compañeros, pero las tres veces que hemos hecho el final, en que él saca algo de adentro, se me eriza la piel. No, no, como que lo estoy diciendo en serio, parece. Me siento del señor Pérez diciendo eso. Recomendado, súper recomendado entonces, para ir a ver acompañados con hijos, con esposos, con novios, con amigos. Alguien con quien poder charlar en post-teatro. Exactamente, que despierte esta cosa de decir, bueno, no es necesario que tengas dinero para ir a comer a algún lado, a tomar algo, a tu casa, preparás el mate, el café o lo que sea, y te sentás y hablás de todas esas cosas que te hicieron ruido, o que no las habías visto así, de esa manera. Porque a veces uno necesita un disparador, y puede ser una película, puede ser una obra de teatro, para temas que alguno quizás en la familia o en el grupo tiene ganas de hablar y no sabe cómo plantearlo. Yo siempre digo que esta cosa del teatro o esta cosa del cine, que no es lo mismo mirar la peli en casa, es como una energía que se maneja, y uno después se va, que no va solo, se va y se siente identificado con determinado personaje. Y es como que queda eso dando vuelta y la otra persona se siente identificada con el otro, y se da ese diálogo enriquecedor que es necesario. Por eso es tan necesario estas salas, ¿no? Tanto de cine como de teatro. Sin duda. Que no es lo mismo estar solo, porque te acostás a dormir y te quedarás enroscado solo. No es lo mismo, el diálogo es necesario, es de los seres humanos. Y en estos temas vaya si es necesario, sin lugar a dudas, es lo que más necesitamos. Sí, es como respirar. Nueve y media de la noche en el Teatro Gualeguaychú. Gratis. Gratis, ¿eh? Que son pocas las posibilidades también que uno tiene de ver buenas obras. Y si hablamos de autores y de actores locales, hay mucho el talento que tenemos en Gualeguaychú. Afortunadamente han ido surgiendo distintos eventos donde por ahí la gente convocada por un artista súper conocido tiene la posibilidad de escuchar o ver antes a nuestros artistas y sorprenderse, ¿no? Porque decían, ah, mira vos, y son de acá, che, ¿viste? Así que hay que aprovechar estas oportunidades. Y no solo eso, la sala es increíble. Sí. La sala es fascinante. Plus aparte. Yo hablaba con Laureano y, claro, yo me crié ahí adentro porque mamá todo el día haciendo teatro y para mí es como mi segunda casa. Pero la gente que entra por primera vez queda fascinada. O sea, yo le miraba la cara y, no, es increíble la sala. Es fabuloso. Sí, es un lugar maravilloso para poder disfrutar. Sí, sí, sí. Yo quería destacar eso profundamente porque yo le decía, Ana, no se dan cuenta el lugar que tienen, la belleza que tiene el teatro, la profundidad que te dan las luces, que te dan la acústica misma que tiene el lugar. Yo quedé impactado con eso y con, bueno, con muchas cosas de la ciudad, particularmente. Yo soy de La Pampa y vení. ¿Es la primera vez que venís a Gualeguaychú ahora? Es la segunda vez. La segunda. Pero, bueno, ahora estoy haciendo un poco más de turismo más profundo, digamos, conociendo bibliotecas y teatros, por decirlo de alguna manera. Y quedo impresionado con esto. Ellos muchas veces ensayan la Biblioteca Sarmiento y es una biblioteca que tiene más años que mi provincia, literalmente. Entonces, como provincia de La Pampa. Recordemos que antes se llamaba provincia de la Perón. Pero, bueno, como está en una ciudad así tan antigua y con tanta historia y con tanto para contar, me parece increíble. Y, además, el plus de que es una obra al mismo tiempo con un tema tan actual, me parece que es sumamente recomendable. Y más aún para la gente que no conoce el teatro, que no lo ha visto adentro. Bueno, muchas gracias por tus conceptos. La ciudad te gusta también. ¿Qué es lo que más te gusta de Gualeguaychú? A mí me gusta mucho la parte historia que tiene. Tiene muchas cosas que realmente son muy antiguas. Vuelvo al tema de la biblioteca, por ejemplo, que es la tercera más antigua del país. La Biblioteca Sarmiento en la calle San Martín. Sí, ahí al perdí. Y también me gusta mucho todo el tema, toda la cultura que hay en torno al carnaval. La cultura que tiene la ciudad, sí. Y no solo eso, y la gente que es en la costanera y los lugares lindos que hay para ir y sentarse solamente a tirar una toalla y estar ahí al lado del río. Me parece que es una ciudad muy linda, que tiene muchísimo para dar, con mucha historia, pero a la vez también muy actual, llena de artistas. No sé si se dan cuenta la cantidad de artistas que hay en esta ciudad. Me parece algo... Creo que no. Creo que no somos conscientes de eso. Y por eso cuando... Lo que decía recién, por ahí un evento importante que viene una figura de la música o del cine o del teatro o de la tele, te da la posibilidad de que, antes de que llegue ese artista al escenario por el que va a toda la ciudad o media ciudad, suban artistas nuestros. Y la gente se termina sorprendiendo porque generalmente no va, digamos, a otros lugares más chicos o al teatro mismo donde se presentan esos artistas locales. Entonces es como que se va conociendo. No nos damos cuenta porque... Porque nacimos... Somos todos artistas. Yo trabajo en un estudio contable y aficionado al teatro. Realmente esto es un honor para mí. Claro. Es la segunda vez que me subo al teatro. Lo conozco, sí, desde antes de la restauración todo. Pero para mí hoy me van a temblar las patas nuevamente. Lo que pasa es que nos criamos con esto alrededor. A veces hay gente que viene desde grandes ciudades a pasar un fin de semana nada más. Por ahí tienen un fin de semana largo de tres días y bueno, vienen dos días y... Esto de... Sentarme en algún lugar y mirar el cielo. ¿Y qué? Y no tenés cielo donde vos vivís. Sí, pero no puedo ver. Porque son tantos los... O sea, ver las estrellas. Como se ven acá, no hay otro lugar. Por ejemplo, nosotros nos quedamos mirando y decís, qué estúpido. Venís acá a mirar las estrellas. A esas personas de las grandes ciudades o de otros lugares no les va a pasar que el mismo verdulero que le dio las manzanas en la mañana lo va a ver a la noche cantando en el teatro. O haciendo de un personaje. O nosotros que le hacíamos un tour a Laureano en el auto y le mostramos, bueno, estos son los galpones del puerto y acá es donde hacemos carroza cuando vamos al colegio. Desde el colegio es en carroza, ¿no? Es como... Para nosotros está tan naturalizado. O algo joven. Todas las cosas que se hace con la juventud desde la parte de cultura o desde los docentes mismos que hacen un gran esfuerzo para todo. Porque no es fácil ser docente hoy en día. Está buenísimo. La ciudad tiene muchísimo arte, pero de todo lo... Desde pintura hasta teatro. Desde canto, baile. Las academias de danza son espectaculares. Y la importancia de que a través de lo artístico uno puede expresar y a veces resolver tantas cosas. Yo lo veo con mamá que está a cargo a veces de 50 adolescentes y vos decís, pa, porque si no hablaran con ella, ¿con quién desahogarían todas estas cosas que le están contando? Y que se sienten mucho mejor. Había... Nosotros teníamos un chico que, bueno, él se flagelaba a sí mismo y él dice que yo hago teatro, yo soy feliz, yo me amo a mí. Y yo lloraba, pero no se lo dije, porque es uno de mis amores. Pero es muy fuerte. Era fuerte lo que él me estaba contando. Sin ir más lejos a mí, el teatro me cambió la vida. Yo estuve en la secundaria, teatro, y realmente la profesora me invitó, me veía un chico tímido, soy muy introvertido en realidad, y ella me invitó justamente para ver si me podía sacar de esto. Realmente uno también acostumbró a lo que... Estamos hablando de Gabriela López, que no está presente físicamente, pero que seguramente nos estará acompañando, ¿vibrará su espíritu agarrado nuestro? Seguramente. Y además de eso me marcó mucho. De hecho tuve un duelo de como 10 años para volver al teatro, que Silvi me volvió a traer al teatro. Y por eso mismo... Me odiaba porque estaba en ese lugar, no importa. No solo el teatro, la música, lo que le guste, dibujar, hacer filmación, edición, lo que sea. Los chicos tienen que hacerlo, no tienen que esconderse con miedo a que le digan ah, pero haces eso y eso. No, tienen que hacer lo que les guste. Les gusta, es la pasión. A mí no es que me salvó la vida el teatro, pero creo que me la cambió. Me cambió el prisma con el que yo veía la vida y tal vez no sería el mismo si no hubiera hecho teatro en aquel entonces. Así que bueno, que no se repriman. Lo que les gusta hacer sanamente es importantísimo para cada uno. Le cambia... Bueno, ahí en la biblioteca tenemos propuestas de talleres, hay talleres literarios, talleres de teatro, que son muchos, son gratuitos y algunos es una cuota ínfima que se paga como 200 pesos, 250 pesos. O sea, es como para decir, bueno, una colaboración, ¿no? Pero... Pueden ir a consultar ahí... La biblioteca ahora tiene un montón de prop... Sobre los días y horarios, entonces... Sí, ahora... Con esto de esta movida de los 150 años se están incorporando muchos talleristas y muchas propuestas nuevas. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, gente... Uy, las 12. Lamentablemente no tengo más tiempo, nos podríamos haber quedado mucho más a charlar. Nueve y media de la noche esta noche, mujeres, de entrada libre, gratuita, no hay que pagar absolutamente nada. ¿Se retira ahí en el teatro directamente, no? Sí, sí, hay que pasar por el teatro porque tiene una capacidad de 600 personas. Así que ojalá esté lleno. Ojalá. Ojalá. Ojalá nos acompañen. Bueno, el grupo de teatro Blanco y Negro donde iba Blanco y Negro. Blanco y Negro. Blanco y Negro. Blanco y Negro. Blanco y Negro era la... Las chicas, Flor Hornu, Sol Garda, Narela Martínez, Paula Viera. Sí. El elenco de... Son el elenco. Y bueno... Son profesoras de inglés, profesoras de matemáticas, bailarinas de danza. De danza. Ostretilla, o sea... Somos artistas los gualewechenses, sí. Qué bueno. Sí. Y bueno, la tenemos a Aldana Guzmeroli. Aldana, que es futura abogada, es la que nos está haciendo todo el diseño, imagen y sonido. Agustina Chazarreta nos está haciendo iluminación. Facundo. Ah, está. Facundo Lucardi. Lucardi. Que es el que nos está asesorando. Y Pablo Acuña, que está ahora trabajando, poniendo lo que es sonido para que brille esta noche. Ahí está. Así que bueno, vamos corriendo a abrazarlo también. Bueno, gracias. Gracias por venir, por contarnos. Y bueno, esta noche todos al Teatro Ver Mujeres. Ojalá que nos acompañen. Bueno, muchas gracias. Muchas suertes. Muchas gracias a ustedes.